Bienvenidos a la tercera práctica del curso de elementos finitos de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es David Alejandro Gil. En esta sección vamos a aprender a hacer varios análisis dependiendo de la sección para mirar qué diferencias hay entre los esfuerzos. Por ejemplo, tenemos esta pieza y vamos a compararla con esta otra pieza cambiándole la sección. Entonces vamos a aprender a transferir los elementos de este primero al segundo para ahorrar cierto tiempo y posteriormente hacer el análisis de esto. Vamos a empezar haciéndole el análisis estructural. Podemos arrastrarlo, darle doble clic. Vamos a darle en geometría, clic derecho y vamos a hacerlo con el New Design Modeler. Y esperamos que cargue. Una vez haya cargado el modelo, vamos a proceder a asignarle el material. Aquí por defecto viene por hacer estructural que es el material que vamos a trabajar en esta pieza. Vamos a ver los 6 coordenados que vienen así por defecto y vamos a proceder a mallar la pieza. Entonces vamos a hacer una malla por hexadro dominante. Entonces nos paramos el Mesh, Mesh Control, Method. Le vamos a aplicar, seleccionamos la geometría por volumen. Le vamos a aplicar y el método le vamos a decir que sea un hexadro dominante. Vamos a ver cómo quedan el material y la malla. Como podemos observar, la calidad de los elementos es muy baja. Tiene unos elementos bastante grandes. Entonces vamos a mejorar la malla. Haciendo que los elementos sean más pequeños. Entonces un método puede ser midiendo la parte más pequeña de la pieza. Podemos por ejemplo medir esta parte. Le vamos a darle por vértices. Y vamos a medir por ejemplo este que nos dice que es de 3 milímetros. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un sizing. Le vamos a Mesh, Mesh Control. Vamos a seleccionar la pieza Mesh Control. Le vamos a dar en Sizing. Y vamos a decirle que sea de 2 milímetros. Vemos si las unidades las tenemos en métricas milímetros. Entonces le damos en 2. Y en el comportamiento vamos a decirle que sea en Hard. Para que ignore los parámetros globales. Y no nos vaya a generar problemas. Entonces vamos a Mesh. Aquí vamos a darle en Eliminar la malla pasada. Porque no nos construye sobre ellos. Y vamos a darle en Update. Y vamos a ver la diferencia. Cuando se haya terminado de cargar el Body Sizing. Podemos mirar que la calidad de los elementos aumentó al disminuir el tamaño de los elementos. Otra cosa que vamos a hacer es aumentar este número de los elementos que aparecen alrededor de estos cilindros. Vamos a contar cuantos hay. Vamos a seleccionar el filtro de Element Phase. Y con Control seleccionamos uno por uno. Cuatro, cinco. Tenemos 19 elementos. Y queremos, por ejemplo, colocarlo a más elementos. Entonces lo que vamos a hacer es irnos al filtro de vértices de Edge. Seleccionamos cada uno de los vértices de las circunferencias. Y lo que vamos a hacer es irnos a Mesh Control. Le damos en Sizing. Y le vamos a decir que no sea por tamaño de los elementos, sino por número de divisiones. Y acá queremos, por ejemplo, que sean de 26 divisiones. Y le vamos a dar en, primero tenemos que eliminar la malla pasada. Pero ven, aquí primero tenemos que darle en Behavior. No le damos a decir que sea en Soft, sino en Hard, para que ignore los parámetros globales. Y ahora sí, vamos a, en nuestra Mesh, seleccionamos el cuerpo. Y le damos a eliminar los datos pasados para que no nos construya sobre la malla pasada. Y ahora sí le podemos dar en Update. Una vez que haya cargado, si nos generó algún tipo de inconveniente o error, lo que tenemos que hacer es en el Design Modeler simplificar la geometría. Porque cuando hay veces, cuando habíamos seleccionado estos cilindros, nos aparecían por partes. Entonces puede generar algún tipo de inconveniente. Entonces en el Design Modeler nos vamos a Create en Body Operation. Y le damos ahora en Simplificar para que nos tome todo esto como una sola geometría. Y así no genere algún tipo de inconvenientes. Listo. Ahora vamos a volver a contar los números de elementos para comprobar de que sí nos aumentó. Podemos observar que ya tenemos 26 elementos. Pero hay otro inconveniente aquí. Es que la malla interna de los cilindros, por así decirlo, al aumentar este número de ediciones se puede alterar esta malla interna. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es cuadrar esto mediante un Face Machine. Entonces vamos a Face Machine. Y vamos a seleccionar las dos geometrías internas. Le damos en Aplicar. Y ya se organizan estas superficies quedando lo más alineado posible. Entonces vamos a darle en Update. Y vamos a mirar cómo quedó. Vamos a mirar. Vamos a mirar que ya quedó perfectamente alineado con el número de 26 elementos en cada cilindro. Y ya tenemos nuestra malla. Le vamos a proceder a meterle las condiciones de frontera. Ahora nos vamos a Estático Estructural. Aquí en esta pieza tenemos un pasador. Por lo que nos va a restringir el movimiento en el eje Z. Entonces solo se van a desplazar estas dos caras a lo largo del eje Y y en el eje X. Entonces vamos a darle en Support. Vamos a darle en Displacement. Seleccionamos una por una para que después podamos mirar las reacciones una por una y no nos entregue una reacción unitaria. Entonces vamos a seleccionar esta cara. Le damos en Aplicar. Y le vamos a decir que en el eje Z es 0. Nos desplazan en el eje Z. Hay que tener en cuenta que estos desplazamientos no toman en cuenta las rotaciones o los momentos. Entonces ahorita vamos a hacerle las otras restricciones. Vamos a volverle a dar en Support, Displacement, seleccionamos la cara, Aplicar, en el eje Z, no se mueve. Ya tenemos estas dos restricciones. Ahora vamos a darle las restricciones de estos cilindros. Entonces vamos a darle en Support, en Cylindrical Support. Y vamos a darle en Aplicar. Y acá tenemos las tres componentes, Radial, Axial y Tangencial. Las tres son fijas. La Radial no va a cambiar, va a ser el mismo inicial y final. El Axial tampoco se va a desplazar. Y el Tangencial tampoco. Entonces vamos a volverla a dar en Cylindrical Support, el otro cilindro. Y vamos a darle que todo va a ser fijo. Ya tenemos las condiciones de frontera. Entonces vamos a proceder a aplicarle la carga. Vamos a darle en Support, perdón, en Load. Y vamos a aplicarle una carga de momento. Entonces aquí vamos a seleccionar estas dos caras, estas dos superficies. Y vamos a aplicarle que no sea por vector, sino por componente. Y vamos a decirle que no rote a través del eje Y con una carga de 12.000 N. Entonces se va a distribuir en 6.000 N por milímetro y 6.000 N por milímetro. Vamos a ver que si nos haya quedado. Entonces se reparten acá en estos dos lados. Y queremos que el momento sea hacia el otro lado. Simplemente es colocar menos 12.000 para que nos cambie el sentido del momento. Y vamos a darle ya en Solución. Deformación Total y Esfuerzos Deformices. Y vamos a darle en Solve. Esperamos que cargue. Puedes observar que el esfuerzo máximo es de 62.248 MPa y el mínimo es este. Vamos a mirar en qué parte aparecen los máximos y el mínimo. Aquí nos dice que el máximo es en toda esta curva donde inicia el brazo. Vamos a mirar la simulación de este. Cómo se comporta. Y también vamos a mirar la deformación total que fue de 0.50 milímetros. Y fue en esta sección. Ahora, por ejemplo, si solo queremos mirar cómo se comporta esta sección del brazo. Entonces lo que vamos a hacer es darle en Solución. En los esfuerzos de volmices. Y aquí en la geometría vamos a decirle que nos seleccione por esta malla. Y vamos a decirle que sea por Box Volume Select. Este es el elemento. Entonces vamos, por ejemplo, a seleccionar esta parte nomás. Donde inicia y donde termina acá el brazo. Entonces vamos a decirle más o menos que sea de esta sección. Entonces seleccionamos esa parte y la vamos a ver otra vez en Sol. Entonces podemos ya mirar que aquí sigue siendo el mismo máximo y el mínimo va a ser por este lado. Entonces es el esfuerzo de las partes en particular. Ahora se quiere analizar las diferentes geometrías. Por ejemplo, lo que hemos mencionado al principio. Queremos cambiar esta sección del brazo para mirar cómo se comportan o cómo varían los esfuerzos y deformaciones. Entonces para mirar cuál es la más óptima y mirar cómo cambia esto. Entonces para no tener que volver a repetir este mismo procedimiento. Porque solo es descargar la geometría y volver a hacer todo el proceso. Pero para evitarnos eso, vamos a cerrar acá. Y vamos a crear una nueva plantilla. Esta es la plantilla A. Vamos a decirle estático estructural y acá mismo. Entonces vamos a la geometría New Design Modeler. Aquí vamos a importar la geometría externa, que es la nueva. Y aquí es muy importante que se tenga el mismo plano, la misma posición para poder cargar los datos de frontera del anterior. Y así no nos genera ningún inconveniente. En el pasado habíamos trabajado con el plano XZ. Entonces vamos a hacer la misma y vamos a darle en Generar. Aquí tenemos la nueva pieza con las nuevas modificaciones. Y vamos a hacerle en Create Body Operation. Vamos a simplificarlo como lo hicimos en la pieza pasada. Vamos a seleccionar esta geometría. Vamos a en Generar. Para que no nos tome medio cilindro sino una pieza total. Y no nos genere ningún inconveniente. A continuación lo que vamos a hacer es dividir esta pieza porque solo vamos a hacerle el análisis a este brazo. Entonces es la pieza que va a compartir la información y se van a transferir los datos. Entonces vamos a dividir esta pieza. Vamos a ver en Create, en Slice. Vamos a hacerle que sea Slice por superficie. Seleccionamos esta. Le damos en Aplicar. Generar. Vamos aquí a observar que nos dividió la pieza en dos. Pero nos falta una última parte. Entonces vamos a darle en Create, en Slice. Vamos a hacerle clic en esta superficie. O en esta también. Le vamos a dar en Aplicar. Y vamos a dar en Generar. Si miramos bien tenemos tres partes, tres cuerpos. Pero nosotros solo nos interesa este. Entonces vamos a darle clic derecho. Y le vamos a decir que nos elimine estas partes. Teniendo solo esta parte en común. Entonces ya podemos cerrar esta. Vamos a darle el Model. Es importante tener el mismo sistema de coordenadas. Que ya lo teníamos desde la pieza anterior. Que era por este lado más o menos. Entonces vamos a proceder a hacer la malla. Vamos a hacer exactamente la misma malla pasada. Vamos a darle en Method. Seleccionamos la geometría. Y vamos a decirle que sea hexadero dominante. Además vamos a decirle que. La tamaño de los elementos sea de dos milímetros como en el pasado. Seleccionamos la geometría. Le damos en Aplicar. Y vamos a darle en Update. Ah, tenemos que decirle que el comportamiento sea Hard. Vamos a la malla. Que nos elimine los pasados. Le damos en Update. Podemos ver que la calidad de la malla es buena. Pero lo que vamos a hacer es darle un refinamiento a los bordes de las circunferencias. Debería que se infiere que se van a concentrar mayores esfuerzos aquí. Debería tener una menor área. Entonces lo que vamos a hacer es el Mesh. Mesh Control Refinement. Entonces vamos a decirle que nos refine el exterior de estos cilindres. Entonces vamos a seleccionar vértice a vértice con Control. Vamos a decirle que sea un refinamiento de uno. Le damos en Aplicar. Eliminamos la malla pasada. Y vamos a darle en Update. Podemos ver que tenemos un refinamiento mayor en estas partes. La calidad de la malla es buena. Podemos mirarlo en las estadísticas. Podemos ver que el promedio es de 0.80. Es una malla buena. Entonces ya quedó lista esta malla. Ahora para el estético estructural necesitamos asignarle las condiciones de frontera. Entonces lo que vamos a hacer es trasladar las condiciones de frontera. De la plantilla A, del análisis pasado, a esta nueva pieza. Entonces vamos a cerrar aquí. Y lo que vamos a hacer es irnos a la solución de este. Y vamos a arrastrarlo al setup de la plantilla B. Podemos ver que lo une mediante un lazo y termina en una bolita. Lo que quiere decir es que se transfirió la solución del A al B. Si terminará en cuadro significa que compartiría esa información. Pero en este caso se transfirió la solución. Le vamos a dar clic derecho. Le vamos a dar en update. Y aquí aparece resolviendo. Vamos a darle doble clic en setup. Ya para asignarle las condiciones de frontera en los extremos. Volvemos a la pieza. Podemos observar de nuevo la malla. Y aquí en el estático estructural ya nos aparece esta opción de submodeling. Entonces vamos a hacerle en clic derecho. Vamos a insertar un cut boundary constraint. En este lado. Le vamos a dar en aplicar. Y le vamos a dar en resolver. Entonces podemos ver que nos transfirió el campo de desplazamientos de la geometría pasada. Entonces estas van a ser nuestras condiciones de frontera. Ahí podemos ver las direcciones de cada vector. Y vamos a resolver el mismo pero para esta nueva condición de frontera. Entonces vamos a hacerle en submodeling insert cut boundary constraint. Seleccionamos ya esta superficie. Le damos en aplicar. Y le damos resolver de nuevo. Ya podemos ver ambas condiciones de frontera. Entonces ya lo que vamos a hacer es irnos a la solución. Vamos a hacerle en deformación total. Esfuerzos de volmices. Y ya con esas condiciones de frontera que habíamos trasladado. Que era de 3D a 3D. Sólido a sólido. Lo que vamos a hacer es irnos a resolver. Y podemos ver. Que efectivamente. El mayor esfuerzo se concentra. En estas secciones. Que era de esperarse. De 129.06 megapascales. Y en el anterior. Vamos a mirar de cuanto era. Cerramos este apartado. Y vamos a darle en la solución de la plantilla A. Aquí podemos ver. Que el esfuerzo máximo era de 62.248 megapascales. Y pasamos a un esfuerzo muchísimo mayor. Por lo que la geometría más óptima es esta. Volvamos a esta solución. Ya para finalizar. Vamos a hacer el mismo análisis del pasado. Que era sólo tomando esta pequeña porción. Entonces vamos a darle en el esfuerzo de volmices. Seleccionamos esta geometría. Por un box volume select. Vamos a seleccionar aproximadamente esta parte. La vamos a dar en aplicar. La vamos a dar en resolver. Y ya podemos tener un punto de comparación. De la plantilla A y de la plantilla B. Entonces ya podemos observar que. Efectivamente. Los esfuerzos máximos se concentran aquí. Debido a que tienen una menor área. Y las deformaciones totales. El máximo. En este punto. Bueno esto fue todo por la práctica 3. Nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias. Gracias. Gracias.